De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado. Una alarma donde al parecer se desmontaría la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras hizo que congresistas del Cesar, dueños de estaciones de servicios y la Junta Directiva de Fendi Petróleo se reunieran para tratar el tema y coincidirán en afirmar que defenderán los ingresos que por este concepto reciben los departamentos fronterizos. La periodista Elfie Galeano nos cuenta más detalles. El senador Didier Lobo, del partido Cambio Radical, aseguró que es necesario profundizar en la Ley de Fronteras. Máxime, cuando se está en un año de la reactivación de la economía del país y el Cesar y la Guajira no han sido ajena a esta, a la difícil situación que se presenta debido a la pandemia del COVID-19. Hemos una reunión día de hoy con Fendi Petróleo, con toda su Junta Directiva, con los dueños de estaciones, y por supuesto con la participación de los congresistas del departamento del Cesar, donde profundizamos en la dificultad que se tiene en Ley de Fronteras en la eventualidad que ésta se desmonte. Consideramos que la Ley de Fronteras es necesaria, máximo cuando estamos en un año de la reactivación de la economía del país y que el Cesar no ha sido ajeno, que son 12 departamentos que hoy se benefician con la Ley de Fronteras, que se ha logrado de una u otra manera pegarle a un trabajo social como lo es casi 2.000 pesos menos por combustible, y esto permite que el ciudadano de a pie, esto permite que el transporte en la ciudad de Valledupar público es mucho más económico que el transporte público en otra ciudad. Por su parte, el representante de las comunidades, Eder Conde Cuello, enfatizó que más que suspender la ley, hay que fortalecerla, ya que son muchas las poblaciones que reciben beneficios en el valor del combustible y esto es un alivio para reactivar la economía. La Ley de Fronteras no se puede acabar, hay que fortalecerla. La gente necesita subsidio, apoyo, ayuda, sobre todo en este momento de crisis. El Estado no puede llegar a quitar, sino a dar. El Estado debe apoyar nuestra economía, estimular sobre todo esta medida. Es totalmente inconveniente por la coyuntura que se viene desarrollando con esta pandemia. Para ninguno es un desconocimiento lo que se está presentando con esta pandemia. Nuestro departamento del Cesar necesita hoy en día apoyo del gobierno nacional. Nosotros tenemos todos los males generales del país. Aquí se acentúan cómo es la pobreza, el desempleo, la vivienda digna, la educación, la salud. Todos estos que son elementos para el desarrollo digno de una sociedad. Es inconcebible, es inconcebible lo que estamos viviendo en el Cesar hoy en día con lo que acaba de pasar con la cancelación de la empresa Prodeco. Aquí nos quedan los soscabones, nos queda la pobreza, como se dijo anteriormente. En desarrollo de los artículos 285, 289 y 337 de la Constitución Política de Colombia, la Ley de Fronteras tiene por objeto establecer un régimen especial para las zonas con el fin de promover y facilitar su desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural. En podcast, Voces del Senado, El Figaleano.